Hola, mucho gusto, mi nombre es Rosa Mosguera, tengo 25 años, en el momento estoy haciendo prácticas en el BBC, soy de acá de Bogotá, nací acá, crecí acá, me crié acá, mi papá es del Chocó, mi mamá es de Montpós Bolívar y en un momento les cuento por qué uso mi cabello así en toda alegre expresión. Super, pues suena. Gracias por ver el video.